Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Que Grandes el Cine, La 2, Televisión Española. Vamos a ver la película La Ronda, dirigida por Max Hoffuls. Pues, yo creo que hemos puesto casi toda la obra más representativa de este cineasta maravilloso del siglo XIX, como decía Trifó, en una definición que hizo cuando escribió el obituario de Max Hoffuls. Decía, es el único cineasta del XIX. En el XIX es donde se encuentra realmente cómodo y a gusto. Aquí lo explica en una frase, que además es una frase de La Ronda, que define perfectamente a Hoffuls. Pues, digo que es un cineasta que hemos puesto su obra más representativa, tanto la americana como la europea, es de Madame Décarta, de una desconocida. Pero creo que faltaba la obra más significativa, o la más apreciada, por los amantes de Max Hoffuls, como es La Ronda. La Ronda, además, está basada en una obra de teatro de Arthur Schnitzer, que es un autor que durante, yo creo que 30 o 40 años, ha estado prácticamente olvidado. Y que ahora, bueno, pues por esos vaimenes que tiene el mundo de la literatura, está ocurriendo junto con otras personas de su generación, como Stephen Swite, como Somerset Morgan, que han vuelto a ponerse de moda. Son escritores puros, escritores con una narrativa clara, progresiva, que te van atrapando desde el primer momento. Snitcher, además, ha visto, llevada al cine, su novela Trauma Nobel, por Stanley Kubrick, en una estación muy fiel, como es esta de La Ronda, que es absolutamente fiel. Snitcher es un director de Entreguerras, de la Escuela de Viena, tuvo una gran amistad con Stephen Swite, con Sigmund Freud, pero, sobre todo, es un escritor con una enorme capacidad para observar a las personas. Yo creo que por eso le gustaba tanto a Max Ophuls, del cual había hecho ya Lieberley. Es un hombre donde el romanticismo lo acrecienta mucho más. Y esta es una película que, si no se hubiera visto nada de Max Ophuls, tendríamos una especie de crisol. Es la piedra roseta de lo que es Max Ophuls. Esos movimientos maravillosos de cámara, como el primero de esta película, que puede tener equivalencia en el famoso desee de mal de Orson Welles, sin ninguna duda. El espacio, el tiempo, sobre todo el tiempo, el problema del tiempo tratado con una perfección y también con un toque de melancolía. Pocas veces, quizás un problema de generaciones, hemos sentido el paso y el peso del tiempo de una manera tan clara como en Max Ophuls. Quizás Ned Garneville, otro cineasta y otro autor teatral de primera línea. Pero, ya que tenemos aquí a Antonio Jiménez Rico, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que es un ofulsiano de la primera hora, pues háblanos algo de La Ronda, que como, tú sabes, mucho mejor que yo, pues es quizás lo más significativo, la obra conocida de Ophuls. Pues, yo he estado haciendo un poco memoria ahora, yo creo que esta es la séptima película que ponemos en este programa de Max Ophuls. Y es un autor que largometraje tiene 12 o 14, es decir, que prácticamente hemos puesto la ópera Omnia de Max Ophuls. También, ¿no? Sí, 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 sí. No, digo, ¿verdad ha puesto? Eso demuestra que nos gusta mucho Max Ophuls y después que las películas de Max Ophuls pensamos que tienen un enorme atractivo para el cinéfilo medio. Yo creo que esta película es una película que demuestra con todas las anteriores, los que las hayan visto, la coherencia absoluta del autor. Es un cineasta que tiene un estilo, lo hemos hablado ya tantas veces aquí, lo hemos analizado, un estilo propio, singular, diferente al de los demás. Porque yo diría que ese primer plano secuencia con el que se abre la película, nadie más que Max Ophuls lo podría haber hecho. Uno que no sepa quién ha hecho esta película ve ese primer plano secuencia y adivina inmediatamente que estamos ante una obra de Max Ophuls en que está el juego del tiempo, el juego del espacio, el juego de la representación de la ficción, el alejamiento de todo naturalismo, de todo realismo. Y hasta está ese personaje, esa especie de narrador, que es un personaje que también se repite en muchas películas de Max Ophuls que yo pienso que tiene mucho de Brechtiano, de Bertolt Brecht, no olvidemos que uno de los clones que influyeron más a Brecht, que se llamaba Carl Valentine, me parece que se llamaba, fue un clone que influyó en el teatro de Bertolt Brecht y que luego Max Ophuls lo contrató para alguna de sus primeras películas. Y yo creo que este gusto por el narrador distanciador es claramente un elemento que él recoge del teatro brechtiano y lo asimila y lo coloca en el cine porque también hay narrador en Lola Montes, también hay el narrador, bueno, Lola Montes además de narrador es un circo, con lo cual es todavía mucho más claramente brechtiano. Luego también hay otro narrador creo que en Le Plessis, es una constante del cine suyo. Yo creo que ese narrador además es un personaje fatalista, pesimista, que es un poco como el destino de estos personajes y la película tiene un centro neurálgico en las mujeres. Truffaut decía que Max Ophuls era el gran defensor de la mujer. Yo creo que todavía más que defensor es el gran cómplice. En las películas de Ophuls siempre hay una enorme complicidad del autor por los personajes femeninos. Y luego la película, pues como dice un personaje, es una película que juega con el amor, con el amar, el juego del amor. Y yo pienso que es una especie de juego, porque la película es un juego sin aparente más trascendencia, un juego que parece divertido, que parece irónico, que parece ligero sobre el amor, pero yo creo que al final uno descubre que es un juego amargo, agrio y muy pesimista. Muy bien, muchas gracias. Aquí tenía apuntado yo Brechtiana, porque yo creo que nadie ha llevado hasta unas últimas consecuencias favorables en las teorías de Bertolt Brecht y el único que las ha llevado en el cine ha sido Max Ophuls en una manera verdaderamente extraordinaria. Beatriz Pérez Aranta, muy buenas noches. Buenas noches. He visto que hacías así con la cabeza cuando hacía Jiménez Rico, una especie de resumen, de balance agrio, terrible, que es la consecuencia de Ophuls del amor. Absolutamente de acuerdo y casi yo le señalaría, como tú has hecho a Antonio, que tenía exactamente esas anotaciones apuntadas, después de los recuerdos de la película. Yo creo que es un canto al amor, un sincero canto al amor, pero que hay un fondo de pesimismo, donde el romanticismo no existe. Yo creo que Ophuls es la persona que mejor sabe llevar al cine las obras de Nietzsche. Y entonces, Nietzsche era una persona donde la agonía, esa agonía por el amor, era un hombre que estudió medicina, un hombre que se dedicaba a curar la afonía de las cantantes, pero se dedicó también a coleccionar prostitutas, amores, y tenía un gran sentimiento de venganza, probablemente, hacia ese amor, porque es lo típico en los libertinos. Una de sus mayores angustias era también el engaño, engaño que se ve claramente en la ronda. Freud, por ejemplo, decía de Nietzsche que era una persona que había llegado a esas conclusiones a través de la experiencia propia, cuando a él esas conclusiones le habían costado años y años de estudio. Ese pesimismo, histrionismo incluso, yo creo que queda muy patente a lo largo de esas diez historias que te narra la ronda, donde es una historia circular, un personaje de la anterior historia es el que da paso a la siguiente, a las distintas vertientes del amor. Es cierto que la mujer queda, de alguna manera, si no ensalzada, si protegida y si respetada, cuando son mujeres de distintos ámbitos y mujeres que también queda en ellas ese engaño. El hombre yo creo que queda peor en la ronda. Y luego, sobre Ophuls, hubo una obra posterior, hubo otra versión posterior que hizo Vadim en 1964, que se ambienta en el París de los años 14, en Jane Fonda, etcétera, etcétera. Y no tiene nada que ver con esta maravillosa ronda de Max Ophuls ambientada en 1900 en Viena, que realmente es toda una obra de arte. Y estoy de acuerdo absolutamente en esa sátira, en ese pesimismo, y en ese contar de una manera también irrespetuosa lo que es el amor. Se ven y no se ven las cosas, se intuyen, y eso está bien. Y fue lo que marcó también una época en Europa y sorprendió, y también fue muy aplaudida y también censurada la ronda en aquel entonces, en su estreno. Muy bien, Beatriz, muchas gracias. Señor Lamey, muy buena noche. Hola, buena noche. No hemos hablado porque no hemos querido hablar nada, pero supongo que para usted es una película especialmente cercana, porque a usted le gusta Snitcher, Stephen Swate, Freud, Max Ophuls, ese mundo del 900, Viena, el Danubio, ¿no? Sí, ciertamente, ciertamente. De todas maneras yo voy a intentar bajar unos escalones. Bajo usted. Bajo unos cuantos escalones. Mira, yo cuando era niño sonía en Cádiz o en Cartagena, que son las ciudades de mis nostalgias infantiles, cuando veía películas como Gungadín o El Capitán Blue, sinceramente me reventaban las películas de amores. Ahora, que ya no soy tan niño, o que estoy regresando a la niñez, ahí está, a ver, sigo pensando exactamente lo mismo. Porque, en el fondo, todas las películas de amores son que el chico busca a la chica o la chica busca al chico, y se marea la perdiz por un problema elemental, que es prácticamente siempre un problema de tipo sexual. Y yo siempre pienso, ¿por qué no aprovechar la hora y media para hablar de la solidaridad, del egoísmo, de la abnegación, de la amistad, de temas más importantes, según yo? Y que no digo esto, ni muchísimo menos en contra de la película, en absoluto, ni tampoco para adoptar una postura discrepante, sino para anticiparos cuál va a ser la raíz de mis puntos de vista durante el coloquio. Lagón, que yo creo que debería de llamarse, no la ronda, sino la rueda, o el carrusel, o algo por el estilo, me parece que sería el título más adecuado, a mí me parece que es una excelente película, pero solo y exclusivamente porque tiene una deslumbrante puesta en escena. No exactamente por lo que dice, sino exactamente por cómo lo dice. Yo diría que Roberto Rossellini o Leo Mascari, estoy pensando en Viaggio in Italia o en Tú y yo, dicen más cosas sobre el amor, que esta película, que de alguna manera es una filosofía de tocador, donde yo no estoy de acuerdo con Beatriz, la mujer queda mal parada, según mi punto de vista. Yo creo que esta película la van a disfrutar mucho, muchísimo, y vamos a tener un buen coloquio quizás, los cinéfilos, la gente que le gusta el cine, los cineastas, nosotros mismos, porque yo la disfruto más como cineasta que como espectador. No solo Beatriz, con Antonio, vas a tener que vértela también, porque ha dicho... Estamos de acuerdo los dos en que la mujer no queda mal parada. Y luego tenemos que hablar también del mundo literario, ¿no? Sí, claro. A mí me parece que Gemmina en sí mismo es un género ya cinematográfico, y bueno, por supuesto que, como dice mi amigo Juan Luis Miguel, la puesta en escena es deslumbrante. Yo creo que el gran acierto del guión de esta película, que por otro lado refleja fielmente la obra de teatro de Artur Snitcher, es cómo ha ido buscándole el aire, por así decirlo, para unir una historia con otra y no de una manera tópica. Yo creo que es la única película en la historia del cine donde se rompe la película, y donde alguien, con unas tijeras, la repara, echa acetona, como se llevaba entonces, la pega y la película sigue. Me parece que a ese nivel está llena de unos hallazgos sencillamente extraordinarios, y ver esta película y descubrir la elegancia de lo que era Max Hoffman. Hay dos películas que probablemente no tienen nada que ver, pero para mí siempre han sido muy cercanas. Discutiré también con ello con mi amigo Juan Miguel. Más allá de que el protagonista sea el mismo, Anton Malbrook, creo que el mundo de las zapatillas rojas y el mundo de la ronda de Snitcher tienen mucho que ver. Pero bueno, yo creo que, como dice Juan Miguel, vamos a tener un coloquio espléndido con un autor, que muchos de ustedes lo han podido seguir en este programa, del que hemos dado cuenta muy amplia, muy diversa, de toda su filmografía, de un cineasta irrepetible, con un sello propio, con voz propia, de los pocos que cuando han salido de su mundo y se han ido a Estados Unidos y han hecho un thriller, como alguno que pusimos aquí, con John Bennett me parece, y James Mason, es un thriller especial y tamizado por un romanticismo del... y sobre su tratamiento de la mujer o del hombre, como digo, ya hablaremos con todos ustedes, que suene ya casi inmediatamente la música de Oscar Strauss de la ronda y en ese mundo circular y eterno nos vamos a desenvolver. La ronda de Max O'Fourke.